La segunda parada de marca personal será el centro geográfico de nuestra ciudad. Allí nos vamos a encontrar con Raúl Andriani. La segunda parada de marca personal será el centro geográfico de nuestra ciudad. Bueno, estamos con Raúl Andriani, un amigo. La verdad que hoy es un día especial, Raúl, porque hemos compartido muchas cosas en los medios, pero nunca una entrevista, nunca un mano a mano. Hoy es especial, así que gracias por acompañarnos. No, al contrario, te agradezco a vos por haberme elegido, por haber pensado en mí, por supuesto a Juana, quien hemos adoptado dentro de los medios de 9 de julio también, como uno más a quien conozco también un tiempo atrás. Y bueno, agradecido de tener esta oportunidad. ¿Qué te llevó desde muy pequeño al periodismo? ¿Empezaste muy chico, allá con edades secundarias? Tenía 15 años, bueno, fue una cosa que siempre me gustó, viste. Vos que tenés una formación académica que nosotros no tenemos, bien sabrás que es una cosa que se lleva mucho más adentro de uno que de la facultad, más allá que la facultad te forma y te nutre de una información que uno por ahí a veces no la alcanza, pero sabés que la esencia de esto uno la lleva adentro, yo creo que desde que nace, para poder demostrarlo a una edad tan temprana como en el caso mío y de otros tantos chicos que hay, que ha habido. ¿Te acordás qué fue lo que le dijiste cuando lo fuiste a ver por primera vez a Bocha Maggiore y que le querías decir, bueno, quiero trabajar de esto, quiero...? ¿Qué le dijiste en aquel momento, te acordás? Yo, el primero que vi fue a Juan Cambelo, en la plaza. Y él iba pasando por la plaza y yo iba por la plaza y dije, a mí me gusta hacer periodismo, ellos hacían la mesa del café en la publicidad del imparcial y la gente iba a la plaza a escucharlo, no había otra manera de escucharla que lo hacía yendo a la plaza después de los partidos, debajo de lo que hoy es el mástil, había unos parlantes y la gente se juntaba los domingos a escuchar los comentarios de los partidos. Y yo también pasaba y me quedaba a escuchar lo que ellos proponían. Y un día lo encontré a Juan Enrique Cambelo, sin conocerlo. Claro. Le dije, mira, a mí me gusta lo que hacen ustedes, me gustaría hacerlo. Y decía, bueno, pero tenés que hablar con Bocha Maggiore, porque el que maneja toda la parte de mí, si andá y hablá con él. Y bueno, fui. Ahí ya fui a donde estaba el estudio de la publicidad, que era en la calle B, día. Y me dijo, bueno, no hay ningún problema. El sábado vení, empecé a mirar lo que es. Y bueno, fui. Estaba todo el equipo de lo que era la mesa del café. Estaba Bocha Machones, Juan Enrique Cambelo, Hugo Divito, Rubén Ares, Julio Galeano, el negro Raúl Castel, Juancito Amerio. Por ahí me han olvidado alguno hace muchos años. Y yo estaba mirando y en un corte me dice uno de ellos, que no me acuerdo cuál era, me dice, ¿te animás a hacer algo? Y agarro un diario que había, me dice, toma, léete las formaciones. Al otro día, el fútbol se jugaba el domingo, todos los partidos del domingo. Léete las formaciones, Juan Independiente y Vélez. Léete las formaciones del diario. Bueno, cuando vinieron del corte, hicieron ahí un par de comentarios. Dijeron, mañana hay un partido importante por el campeonato de AFA, Juan Independiente y Vélez. Estas son las formaciones. Ni presentación, ni nada. Y yo, pum, arrancá. Arranqué y di la formación. Seguí, no paré más. Pasaron muchos años y un recorrido muy amplio. Bueno, la radio local, el canal local. Y llegó el momento de Carburando. ¿Cómo fue el ingreso al ámbito nacional? Compartir la posibilidad de trabajar en un medio muy escuchado, como la Carburando, allá en aquel momento, Radio Rivadavia. Bueno, 9 de julio, o Carburando, mejor dicho, se nutría de mucha gente de 9 de julio. No solamente de periodistas, sino también que de técnicos. Julio Galeano, Julio Guerrero, Bocha Machone, Abel de la Plaza, Roberto Ferrer, Raúl Fernández. Todos ellos hacían prácticamente una transmisión paralela. Cuando Carburando tenía dos carreras, hacían una transmisión paralela. Un día faltaba uno, había que agregar uno al equipo. Y bueno, otra vez Bocha Machone, que me ha tenido muy en cuenta a lo largo de mi vida, me dijo si me animaba. Sí, cómo no. Fuimos, debe haber sido año 79, 80. Primera carrera en Las Rosas, provincia de Santa Fe. Sport Prototipo, se llamaba la categoría. Corría García Vega. Es muy poco lo que me acuerdo. Con Juan Carlos Bravo. Los dos. Qué linda duda. Juan Carlos Bravo y yo, a esa carrera, allá en el confín del mundo, como pudiéramos llegar y como podíamos volver. Esa fue mi primera carrera en Carburando. ¿Cómo fue aquella anécdota que tuviste que relatar una carrera y que era una carrera internacional y que no se conocían quienes corrían y que no había, como hay hoy, toda la información que uno tiene al alcance de la mano con un clic a través de internet? ¿Es verdad eso? Sí, es verdad, sí. Yo trabajaba en el canal en ese entonces, acá en 9 de julio en el canal. Y trabajaba en Carburando. Porque durante mucho tiempo compartí las dos terrenos. Y bueno, era la época en que recién empezaban a conocerse las antenas parabólicas, que era con lo que se podía establecer los enlaces satelitales. Y bueno, la competencia de Carburando, campeones, había instalado una antena parabólica en un circuito. Se corría una carrera, creo que era en Balcarce, me parece, no estoy seguro, de turismo carretera. Y ellos habían instalado una antena parabólica. Y Carburando, cuando fue al circuito y vieron la instalación de la antena, enseguida imaginaron lo que iba a pasar. El otro día se corría la Fórmula 1 en Alemania y dijeron, estos van a tomar la transmisión por la antena parabólica, la van a bajar a un televisión en la cabina y van a hacer un contacto con Alemania y van a transmitir la Fórmula 1. Nosotros no tenemos cómo. Yo me acuerdo que era las 5 y media de la mañana de un domingo, me suena el teléfono en casa, Juan Riva, que era el coordinador de Carburando, yo no sabía ni quién me hablaba, de qué me hablaba, qué quería. Y me dice, mirá, tenemos este, 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 este problema. ¿Vos nos podrás ir al canal? Porque el canal sí. Claro. Tenía la antena parabólica y podía verla. Necesitamos que nos haga esto y esto, nosotros te llamamos y vos nos vas a entrar por teléfono. Bueno, yo creo que muchas de las cosas que hice fue por no decir que no. Justamente. O por no pensarlo. Claro. Y bueno, ¿y cómo hago? Bueno, me fui a buscarlo a Palito Ibañez, un histórico del canal del 9 de Julio, un operador bárbaro y aparte mejor persona. Le digo, Palito, pasa esto, esto y lo otro. Bueno, vamos. Fuimos al canal, él tenía llave porque era operador, fuimos, establecimos, buscamos un monitor, buscamos el contacto y nos instalamos en la Fórmula 1 de Alemania. Llamaron desde Valcarce, bueno, sí, ya está todo bien, yo estoy instalado. Bueno, en 15 minutos empezaba la carrera y ellos nos iban dando entrada. Nosotros como si fuéramos un puesto que estábamos en Alemania, transmitiendo la Fórmula 1. Estábamos a merced de la transmisión, nada más. ¿Y qué hacemos que no hacemos? Le digo, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a establecernos nosotros la carrera una vuelta atrás. Digamos, una vez que pasaron la primera vuelta, para nosotros la segunda era la primera y íbamos, ahí sí, clasificando, haciendo todo, tal cual lo indicaba la pantalla de la televisión y dándonos puestos, las posiciones, así transmitimos. Si nosotros llegamos una vuelta más tarde que el que había llegado, pero pudimos hacer la transmisión. Sí, fue cierto, sí. Ese es el oficio, ¿no? Es el oficio de ser periodista y arreglárselas a veces cuando no hay demasiadas posibilidades como para... Sí, es lo bueno que tiene la radio, ¿no? También, la radio te ayuda en eso. Es verdad. Esa fue una de las más lindas anécdotas que guardás del automovilismo o hay otra que supere a eso. No, no, para mí fue una anécdota muy interesante porque fue una experiencia muy interesante porque el tema es lo que yo te digo, es decir, vos, en el afán de hacerlo, de cubrirlo, de decir lo tengo que hacer, decís que sí. Y después te empieza a caer la ficha, bueno, ¿en qué me metí? Porque es lo que vos dijiste al comienzo de la nota, no era el carburando, o era una transmisión que escuchaban 10 personas. Era carburando por Río David, el turismo carretera, la escuchaba el país. Claro. Bueno, ¿cómo vas vos a carburando si había 10 que se querían meter en la combi carburando gratis? Cuando los del interior, digo yo, digo Bravo, digo todos los que te nombré antes, cuando los del interior éramos desde el punto de vista económico mucho más caro para carburando. No solo nos pagaban los honorarios por transmitir la carrera, sino que tenían una carga de viático similar a los honorarios. Y ellos en Buenos Aires tenían gente que, bueno, vos conocés el ambiente mejor que yo, que seguramente iba a trabajar, no digo que pagando, pero gratis. Bueno, yo creo que ese tipo de cosas, esa valentía de decir, bueno, yo voy, yo me juego, yo lo hago, de alguna manera la reconocían. Y la responsabilidad. Cuando decían, te llamaban es jueves a la tarde, tenés que estar en San Juan el viernes a las 8 de la noche, y el viernes a las 8 de la noche estábamos en San Juan. Y nosotros teníamos otro, vivíamos de otras cosas. Sí, claro. Lo vivíamos de carburando. Yo creo que eso era lo que nos daba un valor agregado para que nos llamaran, más allá de que, bueno, después haríamos las cosas medianamente bien, con eso solo nos alcanzaría, pero bueno. ¿Qué te dio y qué te quitó esta hermosa experiencia de carburando de 15 años ininterrumpidos de estar recorriendo el país con todas las categorías del automovilismo? Bueno, me dio todo esto que vos dijiste, digamos, el oficio, conocer gente, conocer lugares, viajar mucho. Contrariamente a lo que la gente pensaba, no íbamos de paseo. Conocer gente, muchísima gente, colegas, gente con la que hoy, como yo te digo, te podés encontrar en la calle y todavía te recuerdas que es lo más lindo que uno puede tener. Yo digo que cuanto más cargada tengas tu agenda, más rico sos, ¿no? Que no pasa más que por ahí, me parece. ¿Y qué me quitó? Bueno, una cosa que siempre la tengo yo conmigo, que fue no poder disfrutar a full de mis hijas chicas, digamos. Yo me iba a los viernes de la tarde y volvía el lunes, no sé, sabía a qué hora, cuando podíamos llegar a 9 de julio y después yo tenía mi trabajo en la Cámara de Comercio. Al mediodía iba a ser el noticiero del canal, a la tarde volvía a la Cámara, a la noche tenía, como habitualmente tenemos los lunes reuniones en la Cámara, cuando volvían mis hijas ya estaban durmiendo porque se levantaban temprano. Digamos, recién el martes de la noche cenábamos juntos. Y muchas cosas que me perdí o que por ahí mi esposa me recuerda o alguna foto que veo y yo no la registré. Eso me lo quitó. Ahora me estoy vengando igual. Me imagino. Juanita recibe todo lo que no recibió su mamá. Y su tía. Bueno, pero en el fondo yo creo que uno lo hacía por la familia, ¿no? Yo creo que ese sacrificio creo que en definitiva dio su resultado. Me parece. Hablamos gran parte del automovilismo en tu época de carburando. También en el fútbol tuviste por ahí pasos de no tantos tiempos o no tantos años, digamos, para ser precisos, pero que sí tuviste la chance de hacer algo en Buenos Aires. Radio General Belgrano, algo de Radio Nacional, Radio América con la campaña de Boca. ¿Qué guardas de todo ese periplo de emisoras que tuviste la posibilidad de incursionar? Eso guardo un grato recuerdo porque a mí la radio me gusta muchísimo. Digamos, yo... En el fútbol hice mucho en el 9 de julio, con la radio de 9 de julio, con el T33 o con Victoria. Pero de eso que vos mencionaste, guardo un grato recuerdo de todo, pero vos sabés que particularmente de la AM840. Bueno, vos lo sabés porque te lo he contado más de una vez. Digamos, yo voy caminando por Buenos Aires, por la calle Prodeón, y veo el 115, y me agarro el ataque porque me quiero subir para ahí a Pompeya, a donde tenía y tiene, creo todavía los estudios, la 840, donde decíamos todo el ascenso. Trabajabas con tipo, qué sé yo, yo cuando escucho a Berlingeri, ponele que le da estadística a los programas de Tice Sport, a los programas de Fox, a los programas de la... O sea, que le da estadística a todos los programas de primera línea, y trabajó conmigo haciendo estudios centrales, yo no sé si pagó, pero que no cobró, estoy seguro. Eso está claro. Y tantos otros, que son los que ahora me acuerdo. Y vos decías, bueno, todo de primera línea, ¿y para qué trabajaban? Y trabajaban para dar una manual, porque a mí le habían encarado un programa de ascenso con amigos, donde por ahí tenía que salir corriendo del kiosco a reponer una tarjeta de teléfono, porque se había demorado mucho el que estaba cubriendo la calle en Comodoro, Río Dávite, comía más tarjetas, y tenía que meter la mano en el bolsillo para ir a comprar una tarjeta. Y nosotros nos íbamos de acá de 9 de julio a Pulmón para hacerlo, y estábamos toda la tarde del sábado con un gusto impresionante. Y bueno, ese para mí fue el mejor de los recuerdos, porque a lo mejor se hizo así, como bien capechano, bien de amigo, y salía impecable. Era una travesión muy profesional. Era una travesión muy profesional. Y bueno, después, por supuesto, en las otras, bueno, el recuerdo permanente con Pancho Caldiero, con Quintamiento, con una buena experiencia. Con Dani Moyo, tiene miles de recuerdos de todas esas cosas. Muchos recuerdos. Bueno, ya para ir redondeando, Raúl, hace bastante que no estás haciendo nada ligado en los medios. ¿Se extrañase volver a hacer algo en los medios? Sí, sí. Sobre todo en la radio. La radio es mi gran pasión. Y si hay una cosa que digo, bueno, volvería a hacer si está la oportunidad, sería para un programa de radio. Lo que pasa es que, bueno, uno va tomando otros compromisos, tu vida va cambiando, y para mi manera de ser es muy comprometedor eso, porque eso te resta muchas cosas a esta altura de mi vida, que por ahí uno quiere darle otras prioridades. Pero igual, ganas nunca me faltan. Y esto fue todo por hoy. Así pasó Marca Personal. Esperemos que hayan disfrutado de nuestro primer episodio. El martes tendremos una nueva cita con todos ustedes. La semana que viene estaremos conociendo la vida y el recorrido de su carrera de Gonzalo Choy González, futbolista que supo brisar en el fútbol argentino y también del exterior y que hoy es un ciudadano ilustre de nuestra ciudad. Los esperamos el próximo martes a las 21 horas aquí por nuestra señal. Ah, y si hoy llegaron tarde, no se olviden que el jueves tendremos la repetición también a las 21 horas por nuestro canal. Será hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!